¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos de frente! 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 ¡Ese! 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 ¡No quedarse el pecho de ella! ¡No! ¡Ese! ¡Prenta, siete! ¡No lo sustento más! ¡Gracias! 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 ¡Viva! Caminar o correr ¡Eso es! ¡Sigarse! ¡Sigarse! ¡Gracias! ¡Viva! 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 Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue caminando al frente. Dale dos pasos. Ale, ale, ale. No te pares. No te pares. Ya pasa ahí, ¿no? Bueno, está ahí, ¿viste? Ságanle otro puntito al frente. Ságanle otro puntito. Que tenemos relevo ahí. Camina, eso, camina, camina, camina. Eso es, camina, camina con la biche. Camina con la biche. Dale dos pasos ahora. David, David, David. Dale dos pasos, no pará. David, sigue llamando a David. David. Bueno, está ahí, David. Sigue al frente, siga al frente. David. Bueno, está ahí, pará, está ahí. Pará, está ahí. Pará, está ahí. Pará. Pará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Vamos a la presa, no nos van a hacer que quiera! ¡Echados aquí alante! ¡Los pies que mueven! ¡Los pies que mueven! ¡Los pies que mueven! ¡Va a celebrar todavía en mi vida! ¡Acuéntese! ¡La pedrilla tiene que estar entera! ¡Arriba! ¡Valiente! ¡Vale! 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 Arriba siempre, arriba siempre la mijen, arriba siempre la mijen, arriba siempre la mijen y luego la mijen. ¡Va a mararse! ¡Va a mararse, sucede! ¡Sigue en frente! ¡Reso, lo peso! ¡Sigue jugando! ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Andando, andando! ¡Eso es! ¡Espujando! ¡Vamos, hay que empujar! ¡Vamos, salen con esta valiente! ¡Vamos, salen con esta valiente! ¡Vamos arriba! ¡Eso es! ¡Vamos, seguimos! ¡Vamos, salen con esta valiente! 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 ¡Vamos ¡Vamos a ver a la tercera gran doctora! ¡Hasta el final siempre! ¡Hasta el final! ¡Hasta la última carta! ¡Y uno con ella, valientes! ¡Ese es el camino! ¡Ese es el camino! ¡Ariva para dije! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la valiente! ¡Sigue así, valientes! ¡Sigue así, valientes! ¡Sigue así, valientes! ¡Aquí los quieren a ver ustedes! ¡Vamos allá! ¡Ahí los quieren a ver ustedes! ¡Ese es el camino! ¡Ese es! ¡Abrete el corazón! ¡Abrete el corazón! ¡Abrete el corazón chico! ¡Vamos allá! ¡Vamos a la valiente! ¡Vamos a la valiente! ¡Vamos a ver ustedes! ¡Anda que son! ¡Uno con ella! ¡Uno con ella! ¡Eso es! ¡Donde están ustedes! ¡Hasta el final! ¡André! ¡Uno con todos los hijos! ¡Que dicen! ¡La edad no importa! ¡Importa el corazón de ustedes! ¡Vamos a ver lo valiente! ¡Vamos allá! 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 ¡V ¡Paso! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Paso! ¡Ya está listo! ¡Paso! ¡Vamos allá! ¡Vamos a ver ustedes! ¡Paso! ¡Vamos! ¡Larguito! ¡Larguito! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡A tres! ¡A tres! ¡Paso! ¡Vete aquí! ¡Paso! ¡Vamos allá! ¡Y sácalo mi cuadrilla! ¡Vamos allá! ¡Vámonos! 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 ¡Lo duro con el...nagס! ¡Este dé un poquito! ¡Mi alma! ¡Atert Iago! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡ Ohio! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡V Charlyca tenéis! ¡Vamos allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ái está! ¡Éso! ¡V 가자! ¡Oye,los! ¡Vamos à Rekha! ¡Vamos! ¡Está leyendo! ¡Vamos arriba! ¡Arriva siempre! ¡Arriva siempre! ¡Arriba con ella! ¡Aplámonos de la muerte! ¡Eso! ¡Saca un poquito más vitamina! ¡Vente a quien esté! ¡Vente a quien esté! ¡Vamos a echarle casa! ¡Vamos a echarle casa! ¡Venga! ¡Vamos a la carreta! ¡Vale la gente! ¡Ságalo! ¡Arrega con la que se siente! ¡Vente a quien esté un poquito! ¡André! 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 ¡No pararse! ¡No pararse usted! ¡No pararse! ¡No pararse! ¡Arriba! ¡Hasta la muerte! ¡Vámonos valientes! ¡Vámonos valientes! ¡Duro con ella valiente! ¡Vamos a echarle casa! ¡Vamos a echarle casa! ¡Vamos a echarle casa! ¡Venga! ¡Duro con ella valiente! ¡Vámonos valientes! 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 Mi pensamiento, mi pensamiento, morena de la armanía, siempre está mi pensamiento. Morena de la armanía, siempre está mi pensamiento. Mi pensamiento, eres la fuente que emana, en mi corazón sediento, eres la fuente que emana, en mi corazón sediento. Me estoy muriendo, señora de la cabeza, de ansia me estoy muriendo, por ver tu cara morena en el cerdo del cabello. Mi ceguera Me estoy muriendo, señora de la cabeza, de ansia me estoy muriendo, por ver tu cara morena en el cerdo del cabello. El primero El primero El primero El primero El primero Quiero guardarlo en mi alma, y hacerlo mi prisionero. Quiero guardarlo en mi alma, y hacerlo mi prisionero. Me estoy muriendo, señora de la cabeza, de ansia me estoy muriendo, por ver tu cara morena en el cerdo del cabello. El primero El primero El primero El primero El primero El primero Me estoy muriendo, señora de la cabeza, de ansia me estoy muriendo, por ver tu cara morena en el cerdo del cabello. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! 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 ¡Sobre los pies! ¡Contero en el sitio! ¡Arriba con los pies! ¡Sobre los pies! ¡Sobre los pies! ¡Reina de la marina! ¡Padre de Dios y nuestra! ¡Blanca paloma de la paz! ¡Y vida y esperanza verdadera! ¡Yo te salve y salve a tu ropa! ¡Errante peregrino en la tierra! ¡Que irte sin consuelo en este valle de llanto y de tiniebla! ¡Herencia dolorida de la primera Eva! ¡Muérselo tu mirada! ¡Abogada y maestra! ¡Seré fiel mediadora! ¡Y abogada y abogada de la primavera inmediata! ¡Muérselo tu mirada! ¡Muérselo! 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 Santa Madre de Dios, nos alabes de tu promesa y podremos al fin de los días habitar la marimba eterna. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 La derecha atrás, la derecha atrás. ¡Pisa, pisa el frente! ¡Sácalo para mí! La derecha atrás, la derecha atrás. La derecha atrás, la derecha atrás. Bueno, la derecha atrás. ¡Sigue, Padilla, sigue! La derecha atrás. ¡Puede no está ahí! ¡Puede no está ahí! Dale paso a la tercera. DJ componés ¡Vamos, mira qué bonito! ¡Pellizazo al frente, vámonos! ¡Vamos, mira qué bonito! 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 con la gente que le hace falta a la virgen ahora, de todos los días del año paso, paso, paso otra vez tres pasos cortos tres pasos cortos bien trabajado con la virgen, siempre caminando siempre caminando hay que seguir caminando hay que seguir caminando no te lo lleves no te lo lleves no te lo lleves vamos a que siempre agandado de fuera no te lo lleves pasa a que siempre agandado de fuera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!